Ya estamos en un video más Muy buenos días Muy buenos días amigos suscriptores Bienvenidos a nuestra humilde habitación Esta no es mía pero si te quiere Habitación Del nenito El nenito Aquí estamos con todo Mamayem Wow Sabor Sabor Mamayem Sabor al aceite favor Crema y sabor Bienvenido ahí a los amigos suscriptores Y a ustedes si potes que ahora pues están allí con todos los poderes Decirles que ahora les vamos a llevar videos pues entretenidos No sé si Decirle que el nene los va a revelar sus secretos Que por qué se metió su chejazo en la cabeza con la máquina Vale vamos a ver el mentado El chejazo Miren Ahí se mira Y estamos en el Salvador Salvador Go El amor Incentivándole el amor Incentivando el amor Bueno Invitando a todos los amigos suscriptores Que se unan a nuestra serie Pues nosotros vamos a tratar de entretenerlos De llevarles un poco De tratar de levantarles el ánimo El ánimo Y este día es muy pero muy especial Porque No le creo Y esto los ha regalado un diamante de vida Así Van a ver muchísimas Pero muchísimas Uuuu Van a ver vendas ahora Van a ver ventas ¿Vendas? ¿A quién vamos a vender? No ventas no Vendas ¿Vendas? 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 No Este boludo no da ni 50 dólares ¿También por la Mariela? Sí Es más chele Ajá El terrazo A la sana Chele Ajá ¿Y por la marrana? Ay la marranita ¿Quién es la marrana? ¿Vos? ¿Vos? ¿Quién por la marrana? ¿Quién por la marrana? ¿Quién por la marrana? Sí me acuerdo cuando me querían meter al chiquero allá Ajá Bien bonito Y siéntale ahí todos los amigos suscriptores Que una de las sorpresas más lindas Que va a haber el día de ahora Es que más adelante Nos va a incorporar a Rene Vámonos por allá Y eso va a ser una sorpresa No, no hombre Si quiere que me haya hecho algo agrada Hable Mare ¡Hable Rene! A ver si no está verdad Sí No, si Rene A ver qué se hizo Rene Miren este día Con la otra escena Muy misterioso Porque Rene no amaneció en la casa Y se bañó Ajá Por el leñazo lo acuerdan los noches a Mariel ¿Y qué va a salir? Jajajaja Que no amaneció Fíjense mucho Pero yo todavía me estoy preguntando El motivo, la razón Y espero que venga Y si viene Bolo Ya va a ver lo que le va a pasar ¿Qué le va a pasar? Y eso está que va a venir Bolo Y eso está como este Como el día de los padres Por eso Por eso digo yo Como el presidente también dijo Que a la ley seca No iba No iba a poner esto Y se me perdieron 5 dólares Que yo tenía Puede ser el nenito El nenito debe haber hecho La gallina que teníamos culeta Jajaja ¿Quién te llevó? No, pues no Ese boludo le anda como Hambre Usted quedándole la comida Un tiempo al día le doy Un tiempo al día le da Quien puchica Por eso está Ese boludo le viene al acudo No, de verdad Tiene que venir Porque sabía que íbamos a grabar Entonces cuando venga Lo primero que le va a preguntar Por dónde estaba Echeme el juelgo No le vaya a decir Como aquel Este Un cierto cipote Por arriba le dijo Echeme el juelgo Echeme el juelgo ¿Y se le echó? ¿Pero no estaba hablando Por teléfono? No Ah, es que una pareja De que estaban hablando De novia Y como que quizás El hombre El cipote Ya le estaba diciendo Cosas más románticas Que no tiene valor De decirse Y le dijo a la novia ¿Usted tomado estalo? No mi amor No estoy tomando Si quiere le he hecho el juelgo Dice Y le dijo a soplar El teléfono Bien, bovito Eso fue Ese juelgo Le fue inteligente Y esta misma persona Fue la que le echó Este Hielo Al pescado seco Ay 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 Saludito Eso lo para ¿Le haces tu historia, Juan? Si Ya me la puedo Al pescado seco Le echó Y el primo de Jeremia Ah, pues bien Pero ha salido El juelgo El Jeremia Usted se parece Algo amigo ¿Qué no es así? Este Jeremia Es más analfabeto ¿Quién más analfabeto? ¿A cuál amigo? ¿A cuál amigo se parece? Ah, pero como es familia Jeremia de Juan Viene No, no Yo tal vez ya Como de tercero Cuarto No, no De cuarto Ya eso ya no Tal vez de la sala Así De cuarto No Ah, lo mejor De la cochera De la cochera De la cochera Así ¿Cómo les dije En el principio Vamos a incentivar Ahí a los amigos Suscriptores El que tenga La voluntad De poder colaborar Ahí para lo que son Los víveres Para las personas Necesitadas Pues decirle Que lo pueden hacer Y agradecerle A los que Ya lo hicieron Yes, yes Saludos para el amigo Orestes Ahí que ya se Puso la mano En el corazón Ahí Igual yo quiero mandar Un saludito Muy especial Ahí para mi amiga Marilena Y para el esposo Marilena 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 Saludito Saludito Marilena Que Diosito Lo bendiga Donde quiera Que ellos estén Don Brablio Brablio Don Brablio Don Brablio Ah, el es Don Brablio Yo pensé que ustedes Hablaban el de la tienda El de No, pero Por el esposo No, es que Usted ya lo oyó Hablaba Divertido Divertido Como me dice a mi No me acuerdo Como me dice Chancio Me dice Patecheje Chancio Chancio ¿Y por qué Le dice No sé La inspiración La inspiración Patojo Patojo El guatemalteco No sé Pero como le dicen El nene Como el nene Ah, el nene viene de chiquito Donde le dicen Patojo Ah Tal vez calle No, así se le dice Así Es como en Honduras Como es que le dicen Este A los niños Este ¿Cómo le decís Sin payate? No, ¿Cómo le decís A la niña vos? A vos le decís Cuerca Bueno No, no me acuerdo Como le dicen Chiquita, fina El fino Guardia El fino Saludos Para el finísimo Si, el finísimo Dice que quiere A conseguirse una Cipota Que esté a la altura Dice Ah, no Pues entonces Soy yo Porque ¿Qué crees? Un día Me lo llevo De mayor Porque él es Del primero De mayo Y yo soy Del dos De mayo Están al cibes O sea Vieran lo lucido Ya en el pareja Lo más misterioso Que a las dos hermanas Se cuenteaban Bien bonito Pero la que le gustaba más Era la Mariela Dice un día Que vino a quitar el pelo De verdad fue Mariela Estaba enloquecido De amor por la Mariela Que no ves que un chico De amor me había mandado Una carta Y yo no sé si Una flor Con él Cuando yo bajé Para la tienda Me dijo Mariela Y me dijo Aquí ¿Qué te manda Pero Y era él mismo No Era otro Pero No me decía Ese es el de casa Y no Es que como Haciendo el alquiebre Ah, ya, ya Sí Pero nunca le dijo nada Que yo me acuerdo Bien, creo que sí Sí, sí le tiraba El anzuelo Creo que sí Y ahí Que el cipote Jueblo United Stinky Es el que me hablaba Fue que él Creo que me comenzó A hablar No perdió Mucho Pero el guardia El guardia Puchica María Le han salido Unos galán Ajá Porque a la Jessy Le salió Unos regalán ¿Qué es ese? Fernando Sí Hachecito Así la veía Así la veía No, lo chistoso Es que como Él estaba tan enamorado Un enamorado secreto Ajá Entonces él dice Que yo Me le transformaba En una mariposa Dicen Ajá Y yo En una edad Así tu carita Me decía Y dice Que salía Que mariposa Volando Y salía Él del trato Cree que no Eso O si Él estaba enamorado Sí Él se le Se le figuraba Prácticamente a usted Supuestamente La pasada Es que él Iba a trabajar Y el papá De él Ya había ido adelante Y él Por ir siguiendo La mariposa En los bordos Pensando en la Yensi Ya le llegó Como a las once Con el desayuno Que belleza Que ya la agarraba Y la mariposa Más para arriba Y lo peor Es que después Él le anduvo contando A todos sus amigos Y así imagina Ay Y se lo acabaron Y hasta a mí Pues porque a mí Me decían Ahí viene la mariposa La mariposa Y yo decía Y hasta que me contaron Porque Le contaron bien el rol Como estaba la cuestión No Es que Es que fíjense Yo no sé Yo creo que a todos Los amigos suscriptores Y tanto Como las amigas También Yo sé que todos Tienen una historia Bonita De niños Porque Dicen que todos Hemos tenido El primer amor O sea Que nos enamoramos A veces Nada más De vista Porque nunca se lo decían Ajá Ajá Sí, o sea De niño Puede Que uno Murriñada Ah, sí Como que tiene miedo Uno Ajá Con solo Con vela Con solo Que le diga salud Y ya es suficiente Cacho No, no Con solo Que le diga salud No sienta Que ella le dijo Hola mi amor Ajá No, yo me acuerdo Que yo estaba Pues como yo Era colocha Yo no me peinaba Así era Tampache Y ahí donde iba yo A hacer masa Había un cipote De mi edad Y ya cuando me empezó A gustar No, hombre Yo ya no iba a hacer masa Con ese gran pelón Ya se va a dar Peinecita Pero por igual Pues ni él Ni yo Jugábamos juntos Pero yo enamorada De él Pero Nada que me Nadie se llama en valor A veces es amor en silencio Sí, es bonito Eso Sí, o sea O los guayos Pueden decirlo Cómo es ese amor ¿Qué? O los guayos Guayito Ah, guayito Él es bien silencioso Amor en silencio El día no ha contado Que se estuvo enamorada Ah, bien Yo como doce tenía Pues Sí, este es el nenito Yo mujerero El hijo del bul Patechuchu Le decían antes De chiquito Ibas creciendo Sí, fíjense Bien, de chiquito Ya, creo Ya no va a crecer Porque es muy grande Nene Una pregunta Ahí para usted Sabor Déjelo Este ¿Qué?